Nero, ¡vamos para abajo! ¡Nero, para abajo! Mi teléfono, mi clínfono. La lleve, la lleve. ¡Nero, ya paró! Hoy, viernes 7 de enero, un fuerte sismo de magnitud 5.6 se sintió aproximadamente a las 5 y 27 de la mañana. Movimiento telúrico que alarmó a los limeños esta madrugada. Por un rato hay un temblor bien fuerte a esta hora, muy muy fuerte. Tranquilos, porque es muy fuerte. Este es un temblor que probablemente supera largamente nivel 6. Tranquila, Giovanna. Tranquilos, todo. Bueno, en estos momentos está ocurriendo un temblor bastante fuerte. Les recomendamos que se retiren, que busquen una salida. Bueno, en estos momentos ya está pasando. Mucha serenidad. El fuerte temblor tuvo una profundidad de 116 kilómetros y su epicentro fue a tan solo 19 kilómetros al noroeste de Lima. Esto, según lo reportó el Instituto Geofísico del Perú, en su cuenta oficial de Twitter. Efectivos policiales pertenecientes a la comisaría de Santa Clara, alertados ante el sismo ocurrido en horas de la mañana, intensificaron el patrullaje por las zonas precarias de su judiricción, siendo alertados por vecinos que solicitaban su apoyo para poder salir de su domicilio. Donde dos menores y su madre de familia, que quedaron atrapados al desprenderse pírculos de piedra en una vivienda colindante. Tres niños atrapados acá, felizmente no pasó nada. ¿No pasó nada? Sí. Sí, pues, el mismo que ha habido acá. Asimismo, en San Juan del Origancho, autoridades y miembros de rescate acudieron hasta las zonas más altas de ese distrito, donde decenas de viviendas precarias se vieron afectadas con el fuerte movimiento telúrico ocurrido esta madrugada. Por su parte, el presidente de la república se pronunció al respecto, mediante un tuit. Pueblo peruano, mantengamos la calma, pero estemos prevenidos ante cualquier otra réplica. Con la debidas precauciones, cuidemos a nuestras familias, a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Como gobierno, estamos monitoreando para salvaguardar a la ciudadanía. Recordemos que el Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica a nivel mundial. Así que a tomar en cuenta y estar preparados para afrontar cualquier desastre producido por los movimientos de la tierra. ¡Nero, vamos para abajo! ¡Nero, para abajo! ¡Nero!